Blas Peralta pretende que el tribunal presidido por la jueza Miriam Germán Brito varíe la calificación del delito de asesinato por homicidio voluntario, con lo que obtendría un nuevo juicio. También pide la disminución de la indemnización de 49 millones de pesos a las víctimas. La fiscal Jenny Berenice Reynoso confía en que la Corte ratifique la condena impuesta. Lo que hemos pedido al Ministerio Público es que sea ratificada su condena. Él tuvo el valor para irrespetar la vida humana al punto que en pleno perímetro central, a plena luz del día, cometer un asesinato que asuma la consecuencia de sus actos, que es su condena. No provocó hablar Peralta, todo por el contrario. Por lo que creemos que esta sentencia va a ser, el recurso va a ser desestimado y confirmada la sentencia de la Corte de Apelación en todas sus partes. El abogado de Peralta afirma que con el recurso de casación su defendido solo busca que se le aplique justicia igualitaria. Y es simplemente lo que estamos diciendo, que se le aplique igual la ley. No puede haber asesinato en un caso como este cuando se ve claro que fue un altercado que ocurrió. La viuda de Mateo Aquino Febrillet confía en que la justicia dejará que Blas Peralta cumpla la condena que le fue impuesta por el asesinato de su esposo. Si Blas Peralta sale, la va a tener conmigo fuertemente, él va a pagar. Confío en la justicia que no se va a prestar a hacer eso. Ojo con Blas Peralta, hoy fue Mateo Aquino Febrillet, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. La sentencia contra Blas Peralta fue ratificada anteriormente por la primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el pasado 30 de noviembre de 2017. Del tribunal a acoger el pedimento de Blas Peralta de cambiar la tipificación del delito por homicidio voluntario, la pena interpuesta sería de 3 a 20 años. Eliana Cuevas, 1 más 1.